¡Hola y bienvenidos fans de Leviagame! Soy Leviator y estamos en el que muy probablemente, estoy seguro que sí, va a ser el último episodio de Science Row 4. La última misión golpea al tiburón, que es el gran final. ¡El final feliz! Reúnete con Kinsey en la nave. Y vamos allá. Vamos allá. Un poco a da, pero bueno. La llave está lista. Ah, tienes que elegir quién viene y quién se queda. Tal como lo ha dicho. Yo sin problema, yo lo elijo perfectamente. Tengo que elegir a mis mejores amigos, quién se viene y quién se queda. Johnny Gat. El resto me da igual. Johnny Gat. No es tan puto, amo. Luego se ha humanizado un poco más, pero en principio... Comienza el final, asegúrate que cuentas con todo el equipo, el armamento, el mejor que necesitas. Pa, 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 pa. Guardar partida. Nada, 86%. Perfecto. Eso es por los coleccionables. Y vamos allá. O sea, aceptar el final. O sea, las armas tengo las estas de... No sé, somos realistas. No sé, somos realistas. ¡Motivador! 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 ¡Oh! Las llaves. ¡Tengo que elegir a quién me quedo. Tengo que elegir a mi equipo. Tengo que elegir a mi equipo. Yonigat. Yonigat. Muy bien. Vale, descubres a quién quieres ayudar con la clave y podemos llevarte todos a la simulación. Elige a tu equipo. ¿Dijo a quien quiera? Vale, vale, vale. Primero Jon y Gat. Jon y Gat viene conmigo. Yo, King y yo están por lo que necesitan. ¡Suscríbete! Será como el viejo tiempo. No te preocupes, jugador. Gat y yo hemos tenido nuestras diferencias en el pasado. Pero es solo el pasado. Jon y Gat se vienen conmigo. ¡Suscríbete conmigo por esta parte! ¡Nos vemos todos dentro! ¡Suscríbete a la simulación y la clave estará esperando por ti! ¡Gracias, Kinsey! Zinyak no sabrá qué se ha caído. ¡No! ¡Gracias, Kinsey! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No le da a la vuelo! ¡Esta bloquea la de la juventud! ¡Es en el fondo! ¡Vale! ¡Vamos a cargarse esta mierda! ¡A tomar y asegurándote que no se destruyó! ¡Vale! ¡Woo! Solo si esto falle, todos podríamos morir. Estos son muy bajos o algo, ¿no? Estoy serio. Si lo rompemos, no tendremos otra vez a traer la simulación. No crearemos una abierta para la Mãe Zinn, y no podremos encontrarlo y seguir a Zinn ya mismo. Bien, entiendo. No te preocupes, no va a funcionar. Si el lanzacohete no se destruyó, como dije. No se destruyó, prometo. Voy a hacer un par de cosas más. Tenemos signs por todos lados. Uh, ahí están. Música épica también, me da igual, hombre. Está genial, ¿qué dices de movido? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que vienen! No puedo mirar hacia delante, eh. Puedo disparar desde allí. Ya está la autopista bloqueada, ala. Ah, ¿puedo tirar mis poderes también? ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Naves espaciales! Un poco me gusta este arma. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Que viene! ¿Vamos! ¡Vamos! A ver, a los de arriba no les puedo dar, eh. La puedo, pero está muy difícil. No puedo suponer dónde van a estar. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! La música épica la dejo, eh. ¡Vale, me da uno! ¡Vale, me da otro! ¡No, no le he dado! ¡Oh! ¡Doble! ¡Perfecto! ¡Seguimos! Vamos a acabar este pedazo de juego, me cago en tal. A la gente en general no le ha gustado, pero a mí sí. ¡Vale, estén listos de mover después de que le acerco! ¡Vale! ¡Adiós! ¡A la gente! ¡Hasta final de arriba! ¡Hasta final de arriba y ensérelo muy rápido! ¡ Optimus, cof! ¡Hasta final de arriba! ¡Ni-no, ni-no, ni-no, ni! ¡Jajaja! ¡No tengo quiero! ¡Hasta final de arriba! ¡Ripa, mi gente! Vamos Yo no le doy No puedo darle Está muy difícil Si así quieren me detienen No sé los team yo Qué poco eficientes son Toma ahora fuego Si acaso Venga, ven aquí Vamos, ahora Ya, se vea Empieza a sonar la música De Skyrim Y tú ahí Ha caído, ha caído ¿Qué pasa? Ha volado la ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La tengo? La tengo, la tengo, la tengo Ha desaparecido Da igual, da igual La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo No hay que enchufar esto ¡No hay que enchufarlo! A ver, hay que protegerles Perfecto, hombre El Spawner, el Spawner El Spawner, el Spawner Uno fuera Murderbot Ahora, 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 ahora Que tonto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me han tirado una bomba, que me quiten... bueno, sí, que me quiten los poderes a los abrir. Da igual, tengo munición infinita. Todo va bien. ¡Muro de aro! ¡Spawner! ¡No otra de esas! ¡No! Perfecto, ahora. ¡No! Ahora. Se hace con telekinesis, ¿no? Espera. ¡No! ¡No quiero que te unas a mi partida! ¡Que pesado sea la gente, me cago en talque! ¡No quiero que te unas a mi partida! ¡Ya! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! ¡No! ¡No es realmente una respuesta! ¿Qué hago con esto? ¡Pisotealos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quiere que our congress! Desactiven con la mano, vale, no, hay que destruirlos ¿No? Vale, hay que destruir Me cago en... ¿Cómo odio esto? Porque es súper vulnerable Y te anula completamente Cualquier mínimo golpe Venga, hombre, a pastar Ahora, 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 rápido, 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 rápido Antes de que vuelvan, antes de que vuelvan Ya está Falta otro, falta otro Llevo de un golpe No, vale, hay que hacer dos golpes Uy, eso, hay un tanque Muy bien Ahora La suerte, la suerte es que no me estoy cayendo Eso es lo mejor Vamos, vamos Que nadie me dispare, que nadie me dispare, que nadie me... Ni un solo tiro, ya está hecho Fuera Vale, 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 vale Otra vez defender la llave ¿Cuánto queda? ¡Sí queda un huevo! ¡Sí queda un huevo! Le he dado Vale, le he dado Espera, me ha pegado un... Me ha pegado un mandoblazo a eso, tío ¡He fallado! ¿Qué dices, animal? Que te mueras ¿Ahora? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No me quiero caer Me puedo subir a esto Perfecto Está bien, está bien, está bien Va a destruir, va a destruir cosas, está bien Venga, hombre Los relés ¿Le puede dar desde aquí? Correcto No, no va a poder 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 No lo entiendo Ahora solo estás hablando de locura ¡Oh! Relés ¡Qué débiles! ¡Oh! No, vale Eso ha sido un error ¡Vamos! ¡Tío! ¡Qué larga es la última misión! ¡Vamos por ti, Xenia! ¡Uuuh! ¡Hasta luego! ¡Y solo yo que me quedaré Ah, perdón ¿Me decís ¡Vamos! ¡No se arruinan este momento! ¡Ay, está flipado! Había, había un logro que era que recogiera los objetos que este tío me tiraba Se me tira cosas Pero no me la tira, de verdad No, solo dispara ¡Muere! ¡Muere! ¿Dónde está esto? Ahí Uno fuera Otro y otro ¿Tú qué? ¿Pasa contigo? ¿Qué pretendías? No sé, tío ¿Qué esperabas que pasara? ¡Fue la gana! ¡Oh! ¡Se mete la llave! ¡Sí! Va a explotar todo Mira, mira cómo mola Está la pantallita llena de ¡Uuuh! Se ha hecho todo acentitos franceses de colorines ¡Cómo mola! Pixel art Yo voy a seguir Igual que en el último episodio Si hay cuatro horas de misiones Yo voy a seguir Yo no pienso parar ahora Estas mariconadas Hombre Se me acaba de cerrar Recuerda Recuerda El porto estero se rompió dentro de la simulación Ahora mismo Lo que quieras Yo debería abrir los portales para sus sueños Pero no te preocupes Lo que sea que se va a entrar va a estar en tu lado Vale, van a salir Pesadillas horribles Tío, yo quiero latas Yo quiero latas Yo quiero latas Yo quiero latas gigantes O sea Latas, latas, latas Latas gigantes Latas gigantes Yo quiero que aparezca la lata gigante O sea, era o mi clon malvado y el tío ninja O el O el 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 Rastafari y las latas Yo quiero las latas Tío Ya ves Somos unos FAKER Apenas somos raros en ese sitio Y es de día además Lo hemos hecho de día Y no sé que es jefa de que en este juego nunca era de día Y tenía razón Porque nunca es de día Hoy es de día Hay latas Vale, o sea Todo está fastidiado, ¿no? O sea, se ha fastidiado toda la maldita simulación Y ya nada tiene sentido No he llegado No No he llegado Tío, yo pensaba que vendrían las latas gigantes Me aparecerán cosas de sus peores pesadillas Parece que Zendo tienen sus espaldas Kinsey Están todos en la zona Entonces, hagan lo que hagan lo mejor No me hagan No me hagan lo que va a trabajar Peirce Como que te haré todos los recuerdos Ah, pero toda esta gente viene conmigo Son de mi equipo ¡Yo no sé quién es quién! ¡Yo disparo por disparar! Tengo munición infinita ¿Qué más da? Ok, eso es mejor Activar el portal ahora pero va a tomar tiempo Si se puede destruirlo mientras establezco el link ¿Cómo es que siempre acabamos en situaciones como estas? ¿Qué? ¿Llustrar contra facciones del enemigo intentadas en tratar de matar a los saints mientras causando demasiadas de destrucción? ¿En el proceso de salvar a nosotros y a las personas alrededor de nosotros que no se han dado a la casa? Sí, me preguntaba eso también En realidad me refiero a defender mientras que no tenéis poderes tontos ¡Oh! Eh, 30 segundos ¡No! Me ha dado una bomba de esas ¡Ya está! ¡Uh! ¡A tiros! ¡Uh! ¡Me la ha cargado a tiros! ¡Eh! ¿Vemos ese portal? Ah, vale Ah, vale ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está Paul? ¡Tío! ¡Quiero verle! ¿Dónde está? Vale, o sea viene gente de lata, ¿no? ¿Pero no está la gigante? ¿No está Paul? ¿Se llama Paul, no? ¿No está Paul? Pensaba que que tendría la lata gigante Uh, un portal también me meto ahí dentro ¿Ahora podría cambiar mi arma? Está la tienda de mecánicos abierto Vamos ¡Muere! ¡Oh! Me pongo el... ¿Este de fuego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta más el de rayos Uh, me metió aquí dentro ¡No! 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 Me he caído Ahora quemó Estoy en llamas ¿Qué pasa con mi joven cuando este lugar se cae? Estoy seguro que Kenzie la salvó en algún computador en el barco Ah, bueno Eso es bueno ¿Estás realmente tan preocupada de ella? Sabes que no es exactamente real Sí, pero es como tener un niño que no es 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 agente amistosa He cogido este equipo por Paul, eh ¿Lo han destruido? Me caguen No lo he visto Maldita sea Ah, los destruyeron Vale, vale ¿Solo dos? Venga, hombre Queda alguien más ¿Qué crees que va a suceder a mi joven cuando este lugar se cae? Estoy seguro que Kenzie la salvó en algún computador en el barco Ah, bueno Eso es bueno ¿Estás realmente tan preocupada de ella? No es real como tal vaya Ahí está la nave Vale, vale Todo va bien Todo va bien Estamos viendo la vida de esto Con balas normales me lo puedo cargar Ah, sí sí que puedo Tardo un rato Da igual Tengo infinita Lo bueno es la munición infinita Vamos Un poco la pistola No, hombre No Ahora Para tres disparos que pego y los tres los he fallado Voy a la ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Siempre hay tres Creo que fue la última vez en algo especial Ok, la tercera vez es un hermoso. Parece que se van a provocar a pensar en ti. ¿Eso es lo que se llama? Oh, es. Qué tonterías. Que lo tengo subido al máximo de todo. No, una bomba de poderes, no. Es que estoy solo, se lo están cargando, eh. No, la nave. Un minuto veinticuatro. Venga, hombre. No, no me lo he cargado. Otra nave. Le queda más o menos... Podemos hacerlo. Oh, sí. Una chica. Sea quien sea. Un poco de vida. Vale, vale, vale. Tenemos que hacer que el portal aguante. Vale, vale, vale. Es que le queda muy poquito. Ya los escudos ni... Como el electro puto. O no. O estas tenían balas penetrantes. No me acuerdo. O eso era otra cosa. Vale, esas eran las pistolitas. Que tenían balas penetrantes. Eh, pene. Uh, treinta segundos. En proporción vamos mal, eh. No, lo van a destruir, lo van a destruir, lo van a destruir. No voy a aguantar, no voy a aguantar. No, tío. Que se ha quedado... Oh, se ha quedado nada. Estaba muy mal. Jope. Es que es muy difícil, eh. Que ahora eso no es bastante complicado. Porque vienen de muchos lados. Uf, está complicado, está complicado. Pero me he quedado... O sea, a lo mejor si me pongo lo de los rayos... Esto está malo, muy rápido. Parece que están lanzando la cocina a ti. Lo que estás planeando, mejor estaría bien. Oh, lo que está. Espera, vamos a ponernos esto. Qué leche. Vale, vale. Ahora hay más gente por aquí ayudando, eh. Otra nave. Vamos a ponernos... Esto. Para quemar a los que se vayan acercando. Ah, he perdido el poder. Mierda. No. No. Que no dispares a la nave, al portal. Vale, 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 vale. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. El eléctrico, el eléctrico. Ya está. Espera. ¿Funciona? Ya está. Nos vamos por todo el... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. Vuelve, 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 vuelve... ¡Vuelve! ¡Dispara! Vale... ¿El portal está bien? No, no está bien ¡Ay, una nave! ¡No, me colo aquí dentro! ¡No! ¡Qué asco! Eh, pero el portal no está siendo casi dañado, ¿eh? Apenas sí, apenas sí se hace daño, ¿eh? Fuera ¿Cuánto va el portal? Va bastante bien Mucho mejor de cómo iba antes 36, yo creo que lo podemos conseguir ¿Tú qué haces? Vale, vale, vale No da tiempo ni a saltar ¡Joder! Pesado, que eres un pesado Vale, 20 segundos Y va a la mitad ¡Electrocutación! ¡Uh! Vale, eso sigue un poco mal ¡Nueve! ¡Ocho! Ah, ya lo voy a conseguir Tres, dos Muy fuerte le tienen que dar ahora para que lo destruyan No, si no tengo poderes No voy a morir, ¿verdad? Necesito recuperarlos Antes de llegar abajo Ah, bueno, bueno Digo, te tiras ahí Y en el último segundo los recuperas ¡Hac Bulias! ¡Tres Wow! ¡Pol! ¡Sí! ¿Es amigo? ¡Sí! ¡Paul! ¡Esa era lo que quería! ¡Bien! ¡Es colega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está para la simulación! ¡Y eso es bueno, ¿verdad? Sí, pero se va a explotar más rápido que lo que había anticipado. Y si no te salgas de pronto, podrás ir a la entrada. ¡Vamos a mover! ¡Tres minutos! ¡Llego de sobra! Ya se ha hecho. Estaban muy pronto a la entrada. ¡Permando! ¡¿Qué diablos?! ¡No puedo! ¡Ten que probar otra! ¡Uuuh! Vale, 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 no entiendo. ¡Corre! ¡Está todo explotando! ¡Y ahora mismo es que hemos cargado Matrix! ¿Qué se traduce con cargarse Matrix, eh? Está cerrada, ¿no? A la tercera va la vencida. Regla de los videojuegos también está cerrada. Nada, da igual, vamos a llegar. ¡Se llega, se llega fácil! Está explotando todo, pero se llega, se llega, se llega. Hay gente todavía, todavía gente. ¡Un clúster! ¡Un clúster! Está ahí todo ahí todo. Pero... Ahora los clústeres están bien. Cerrada, ¿no? ¡Oh! 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 No, eso tiene que pasar seguramente, ¿no? No creo que dice mía ahí. ¡Sign Row Coming 2015! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? Te has cargado la simulación y te has cargado el juego, de verdad. Mola. He leído Sign Row Coming 2015. ¿Van a sacar un nuevo Sign Row? Y era un... Este de... ¿Qué es el plan? Vamos a matar a aliens. Me gusta. Perfecto. Vamos a matar a aliens. ¿Pero con el tercer equipo? ¿O...? Bueno, supongo que aquí... Vale, sí, con el tercer equipo. Vale, vamos a hacer un corte, porque este episodio ha sido muy largo. Y en el siguiente... Lo voy a grabar ya, pero en el siguiente terminamos. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!